de Alianza Lima y Franco, ahorita Alianza es líder momentáneo, la idea obviamente es quedarse ahí. Más allá del momento difícil, ¿cómo describir justamente cómo Alianza lo supera y hoy es líder del Closura? Gracias. Buenas tardes, primero. Bien, yo la verdad que me siento bien, cómodo, porque ellos me han dado todas las facilidades. Después de, en verdad, si hemos cambiado línea de 4, línea de 5, es de acuerdo al rival, ¿no? Nosotros hemos visto ciertas ventajas, ciertas debilidades que tendríamos que cambiar, también la comodidad de ellos, pero como digo, es todo mérito de los jugadores. Nosotros, a un lado, tranquilo, todo mérito de los jugadores. Así que contento por los 6 puntos, porque ellos lo merecen, porque el club lo merece y espero que se enrumben ahora, que sigan encaminados en seguir ganando, ¿no? Que es lo que se quiere. Buenas tardes. No, sobre cómo sacamos un poco adelante, bueno, las últimas semanas, que fue un poco complicado para nosotros. Creo que con la unión, con la unión del equipo, la verdad que tenemos un grupo muy unido desde que comenzó el año, un grupo muy bueno y muy sano. Y bueno, ahora con los profes que nos están dando una mano, también la verdad que estamos muy bien, estamos muy contentos y yo creo que va de la mano con eso, con que somos un muy buen grupo, muy sano y tiramos todo para el mismo lado. Profe, buenas tardes. Yani Arana de Palcovip. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. ¿Considera que este triunfo corona el buen momento que se empieza a tener en Alianza de manera extradeportiva? Tuvieron un recibimiento majestuoso la noche de ayer. Se ve reflejado ahora con la alegría de ustedes de este triunfo. Y para Franco, por favor, consideras que ese es un punto de quiebre para Alianza Lima en lo deportivo para el resto del campeonato y cómo te ves al final del mismo. Gracias. Bueno, sabemos lo que significa Alianza, ¿no? Este movimiento de la gente hacia ellos, bueno, hacia nosotros, en realidad va a ser siempre grande, ¿no? El lugar donde vayan siempre es masivo. Entonces, lo tenemos claro, ¿no? Ellos, los jugadores saben bien que este triunfo era necesario. De ahí lo extradeportivo irá quedando de lado. Ellos han perdido solamente un partido y el resto son triunfos. Entonces, hay que seguir encaminados en eso. Hay que seguir ganando porque para ser campeón, para ser líder del torneo, es lo único que se espera son los triunfos. Entonces, ellos lo tienen claro. Esto va a sumar a su confianza, los va a potenciar y van a estar mucho mejor. Bueno, no sé si punto de quiebre porque la realidad es que vamos partido a partido. Igual, al estar en Alianza, estás acostumbrado a ganar y hay que ganar todos los partidos. Así que no lo veo como un punto de quiebre porque es más nuestra obligación ganar todos los partidos. Y esperemos seguir así hasta fin de año y que, bueno, a final de la temporada estemos todos contentos y hayamos logrado el objetivo. Agradecemos a Franco Zadelato y al profesor Diego Ortiz. Gracias por su asistencia a esta conferencia pospartido. Éxitos en su retorno hacia la ciudad de Lima. Muy amables. Gracias. Gracias.